Eres llorón, maricón. ¡Me das asco! Hablas, Lealtán, pero eres transparente. Estarás apladeando cuando mi cabeza está empelada, ¿verdad? No, 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 mi exexcelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Su honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? Eso es el hombre que nos ayudó a hacer reyes. El hombre que he hablado de. Un amigo de México. Hello, señor. Hola, gringo. ¿Verdad, tienes el pecho de la bauta? ¿Tienes encontrado tu pecho? No, señor. Quizás te has venido a mi pecho. Tu país le gusta hacer problemas de mi. Quizás, pero no es así. Quizás te debería ir a un cartón y dejar que te mueva por la ciudad, o dejar que los perros te luchara, ¿eh? Entonces, ve lo que dices. Yo diría lo mismo. Estoy aquí para traer dos hombres a la justicia, nada más. Tuya política o ideas de entretainmentería no es mi preocupación. Sí, supongo que no. Pero son tuyos. Sinceramente espero que me encontraste en alguna compañía más interesante que ese bruja. ¿Qué me traíste anoche? Déjame preguntarte esto, señor. ¿Tienes algo de los hombres que estoy buscando? La escuela es de esta provincia. Su padre era un buraco, un joven que trabajó como trabajador en tierra cultivada por mi abuelo. Más como eso eran naturales para reyes. Mi gente ha vivido y trabajado aquí por 100 años. Nosotros trajeron civilización. Y estos hombres, estos monstruos, los espacios, nos trajeron a Dios. Y ellos trajeron su destino a Él. Ahora yo lucho para ayudarles a ellos de ellos, para salvarles de ellos. Yo veo en su cara que ellos me matarían si pudieran. Es solo un tyrante. Es así. Estas personas necesitan un regalo. Sí, bueno, perdón de escuchar eso. Perdón? ¿Qué perdón de perdón? Es una forma de la gente. Una lucha entre dos fuerzas. Que será, será. Lo que será, será. Pero sé una cosa, señor Marston. La fuerza. Ha, ha, fuerza. Debe ser usado, si tienes tu propio camino. Estoy seguro. Ahora, quizás, puedes hacerle un favor a mí mientras encuentro estos hombres para ti. Después de encontrar los hombres, entonces voy a ayudar de cualquier manera que pueda. Ah, está, está, está. No tienes una posibilidad de negociar. Ahora, por favor, un montón de desiguales hombres están luchando a un tesoro azul. Ahora, vas a ir ahí y te darles tu apoyo. ¡No ponme detrás de mí! ¡Qué eres, cabrón! ¡No está mi sombrad! ¡Vaya! ¡I sent some men ahead! ¡We will meet them there! ¡Como! ¡Suscríbete! 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 ¡Vola, señor! ¡No! 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 ¡Santa! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? ¡Ostavio, por favor! ¡Cada hombre ayuda! I hope you fight better than this little girl gringo. Come, let's have some fun. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!